... Soy José Antonio Kass, tengo 55 años y quiero ser presidente de la República. Aplicar la ley, porque hoy día cualquier persona que quiera invertir, que quiera levantar una pyme, no tiene certeza de si va a poder abrirla y no va a ser saqueado, no va a ser asaltado. Eliminar las barreras, el tema de quitarle los lomos de toro a los emprendedores, también el tema de la baja de impuestos. ¿Es bueno para bailar? Muy tieso. No un poco tieso, muy tieso. Va mucho en el DJ, sí, ¿eh? Va mucho en el DJ, sí, ¿eh? El más joven. Senadora. El más antiguo. Virtual. Simpático. Buen bailarín. Claramente tenemos que partir por el control fronterizo. Pedirle a las personas que vayan a ingresar a Chile y que lo hagan por los pasos habilitados. Eso va en conjunto con algo que hoy día es una realidad, que tenemos una cantidad de personas que han llegado a Chile sin su documentación y que no han tenido tampoco un trato digno. Y nosotros, más allá de que si no cumple con los requisitos para estar en Chile, tendrá que volver a su país de origen, eso no quiere decir que no tengamos que acogerlos dignamente en el periodo que estén en nuestra nación. El gran descubrimiento fue TikTok. No te preocupes, todo va a estar bien. Va mucho en el DJ. Una vez hicimos un TikTok tomando cerveza. Después de eso él le pegó con la otra botella, la mía, la cuestión explotó. Vamos a llegar a ser en el mediano y largo plazo una potencia exportadora de energía. Y todo lo que nosotros podamos hacer en la producción de hidrógeno verde, en el sur tenemos condiciones inmejorables de viento y en el norte de radiación solar que nos van a permitir desarrollar todo lo que diga relación con el hidrógeno verde. Claramente la que crearon para la campaña. Chiquita. Arjona. The Killers. A mí me gusta Alberto Klaas. No puedes decir que no ha pasado nada. Uy, fue justo en medio de un partido de Chile donde nos comunican que el CERVEL ha rechazado nuestras candidaturas parlamentarias en la mayoría y a consejeros regionales. Fue un momento duro, complejo, que después se revirtió y fue un momento alegre cuando ya el tribunal electoral, el Tricel, reconoció a nuestros candidatos. Yo espero que sean personas buenas, que tengan mucho conocimiento práctico de los problemas, porque a veces vemos personas que son muy buenos técnicos, personas con muchos pregaminos, pero no siempre sintonizan con el problema de la persona. Un ministro debería conocer muy bien cuál es el ámbito donde él se va a mover. La canción más cebolla que se sepa y que pueda cantar un poco. No, la más cebolla son los boleros de mi suegra. Dime si acaso en tus sueños te acuerdas de mí. Y ahí le pone como un falsete. Y ahí yo me río. Claramente no es mi fortaleza. No, eso lo vamos a dejar en reserva. Porque primero el desafío es pasar la segunda vuelta. Es muy probable que hoy día personas muy capaces no estén apoyando mi candidatura, pero puede ser que el día de mañana, si yo paso, digan oye, hoy día ya yo me quedé sin candidato y podría ser parte de tu gobierno. Así como van las cosas, el representante del Partido Comunista, Gabriel Boric. Yo soy bueno para los chistes, pero a veces no me los entiende, porque soy un nuevo alemanote. Bueno, ahí va Otto y Fritz por la calle, van pasando delante de la casa de un señor que acaba de terminar un pastel. ¿Por qué nos vamos y nos comemos el pie? Parte Fritz, calladito, se tropieza con un narro de basura. ¿Y quién anda ahí? Y Fritz dice, ¡Niaaau! Otto, casi me pilla, ¿no? Y parte Otto calladito para allá y se tropieza con el mismo tarro. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¿Cómo me viste? Eso es lo que pasa siempre. Que amo Chile. A ella no le gustó el chiste, a Otto y Fritz. Es que ese no me lo sabía. ¿Qué fue? Muchas gracias a ustedes.